Hola amigos, ¿cómo andan? Hoy nuevamente con un pequeño tip, un pequeño tutorial. Todos me preguntan, ¿qué es el sensor térmico? ¿Cómo funciona? Bueno, en este caso tenemos este sensor térmico que nos dice que tiene protección a partir de 85 grados. ¿Sí? ¿Ven qué dice? 85 grados centígrados, Jcf31c. Es de una potencia que estoy reparando, que tuvo una falla en el control de potenciómetros y un problema del pre, que ya fue solucionado, ahora le vamos a cambiar un pote que faltaba y demás. Pero el equipo se autoprotegía rápidamente, porque estaba fallando este control térmico que ahora lo reemplacé. ¿Pero cómo funciona este control térmico? Fíjense que tengo separado con un papelito, una punta de la otra, están apoyados sobre el control. Entonces, ahora yo voy a ponerle el encendedor, aquí, en el componente, y vamos a ver qué pasa. ¿Ven? Se activó y se cerró. Y esto hace que el circuito se ponga a propósito en corto y se proteja. ¿Sí? ¿Ven cómo se activó? Ahora esperamos un ratito. En el momento como solo se enfría y va a marcar automáticamente abierto nuevamente. ¿Sí? Esto nos está indicando que el control térmico está funcionando ahora. Antes no. ¿Sí? Ahí lo tenemos en un rato. Hay controles térmicos por temperatura, por exceso. ¿Sí? De temperatura. Que se abren y hay otros que no. Que están abiertos y se cierran. En este caso, este normalmente es abierto y con la temperatura se cierra. ¿Vieron ahí? Se volvió a abrir. Vamos a ver otra vez. Le ponemos... Bueno. En el encendedor. Alcanza rápidamente los 85 grados y se protege. Así que bueno. Este es el tip que quería mostrarles. Cómo funciona un sensor térmico en un amplificador. Miliéndolo con el tester. Para que sepan. Bueno. Como siempre te invito a suscribirte. Si te gusta, dale me gusta. Y también podés aprender electrónica. Esto y muchas cosas más. Con los cursos que doy. Te dejo un saludo cordial. Y cualquier cosita, estamos en contacto. Saludos cordiales para todos. Y que tengan un excelente día. Vamos a esperar que corte. Espera que vean que está funcionando. Una vez que se enfría. Corto. Chhhh. C C Gracias.